¿Qué significa haber hecho este trabajo musical? Para mí es muy importante, porque es una de las primeras canciones que va todo distinto a lo que ya he hecho anteriormente, que es más bien la música de raíz, un poquito de pop, folk, pero hasta un poquito de rock en lo que es hoy anteriormente, pero esta es la primera canción que hice que es balada, muy balada, entonces significa mucho también para mí, porque también tiene una historia detrás muy buena. El tiempo que no disfruté, te juro que haría las cosas bien. ¿En qué me inspiré en hacer este tema? Bueno, yo estudio en Santiago, así que estoy muy lejos de Arica, entonces me inspiró mucho en estar lejos y estar básicamente sola, de sentirme sola con la gente que yo amo, con la gente que está fuera de Santiago, y eso más bien me inspiró en hacer esta canción que es tan lejos, así se llama. Así tan lejos, tan lejos de ti Esta canción la hice yo, la compuse yo estando allá en Santiago. Antes se llamaba 2000 kilómetros y la hice para un ramo en la universidad de primer año, que se llama expresión oral, y es escribir canciones en base a frases que a ti te den, dependiendo del profesor, y de la frase obviamente que también te toque. Y justamente a mí me tocó hacer una frase, o me dieron una frase que se llama llorar llorando, entonces justamente yo estaba pasando por un proceso de tristeza, cierto, de soledad, y me inspiré en eso, y creé esta canción que se llama Tan lejos. Pero básicamente yo hice los acordes, yo hice la armonía, la melodía, la luna. Bueno, la letra, la letra es totalmente real, hecha y a base de una historia real que a mí me pasó, estando muy lejos, cierto, de mi pareja actual en el año 2019. Estaba muy lejos y triste, y nunca he estado tan lejos de mi familia, como también de personas que yo amo, que están muy lejos, cierto. Y eso me inspiró en crear esa canción. Para mí tiene un significado muy importante en mi vida esta canción, muy importante. Bueno, ahora yo me voy de Nueva Santiago, entonces esta canción sigue estando atrás mío como un boomerang, todo el tiempo estando la canción tan lejos. Bueno, la duración de este tema, de cuánto me tardé en componer este tema, en realidad fue bastante corto, porque yo llegué a mi casa ese día que me dieron la frase de me llorar llorando, cierto, de la universidad, y llegué a la casa inspirada en lo que sentía, y compuse esta canción. No me demoré, creo que una hora, quizá una hora o dos horas a lo máximo. Y la parte de la producción audiovisual, cierto, también, no demoramos dos días en hacerlo. Bueno, la parte de producción musical y grabar esta canción, eso me demoré mucho más, me demoré desde noviembre hasta febrero, a principios de febrero igual. Fue un proceso muy largo, porque tuvimos que cambiarle ciertas cosas, tuvimos que ponerle muchas cosas. O sea, esta canción tiene muchos instrumentos, muchos instrumentos de orquesta, cierto, tiene violines, tiene cellos, muchas cuerdas, baterías, tiene piano. Entonces, es un proceso muy largo, tuvo un proceso muy largo esta canción, pero todo resultó bastante bien. Bien, los significados de la canción, bueno, del peluche, en realidad, va parte muy importante. Cuando muestra el video de principio a fin, en todo esos cuatro minutos, más o menos, creo que dura la canción, hay peluches. Entonces, ese significado, uno dice, ¿qué significan los peluches en este video? Hay tantos peluches en la mesa, comiendo, están en la universidad, están en la cama, están sentados, están haciendo su vida relativamente normal, al lado de la protagonista de esta canción, del videoclip, Javiera Calderón. Estos peluches tienen una metáfora muy importante, que a pesar de que uno está acompañado de personas que te rodean, de gente que te quiere, ya sea amigos, familiares, cercanos, gente del trabajo, etc. Uno, al final de todo, se siente solo, ya se siente solo, está solo, al final de cuentas. Por eso en los peluches, a pesar de que haya gente al lado tuyo, estando ahí contigo, si uno se siente mal, relativamente te vas a sentir solo y mal, aún así estando acompañado. Por eso era esta metáfora de los peluches. Bueno, la idea de este videoclip lo hicimos en conjunto, pero igual hubo una directora que es Paulina Camus, ¿cierto? Una gran cantautora también aquí, Ariqueña, que me ayudó a hacer el guión de este videoclip, ¿cierto? Fue la directora, fue la que me ayudó, ¿cierto? A crear la historia y la idea también de los peluches, etc. La habitación, lo de la playa. Pero en realidad fue como todo un trabajo en conjunto de 50 milímetros, entre todos los que estábamos ahí, ¿cierto? Y yo también. Y se construyó este hermoso videoclip. Esta canción se llamaba 2000 kilómetros. 2000 kilómetros porque, bueno, yo estaba en Santiago y también estaba en Arica, ¿cierto? Y básicamente solo entré a la distancia entre 2000 kilómetros, un poquito más, quizá. Este se llamaba así, después se llamó Llorar llorando, que era la frase que a mí me dieron para crear esta canción en la universidad. Y después, cuando ya grabamos la canción, estuvo lista la producción completa. Fue como tuve que cambiarla por el tema de que era muy difícil ponerle 2000 kilómetros a la canción, ¿cierto? Era más difícil de buscarla, ¿cierto? Entonces tuve que ponerle algo más, un poquito más práctico y un poquito de más sencillez para que la gente lo pudiera buscar. Y lo puse tan lejos. Sí, tengo muchos proyectos musicales, ya estoy recrabando nuevamente un EP completo, ¿cierto? De cinco canciones. Y lo voy a lanzar este semestre, antes de julio, ojalá antes de julio. Así que para mí es importante porque van a aparecer muchas canciones de las que ya he sacado, como también canciones nuevas. Y esta canción, bueno, este EP, perdón, se va a llamar Yo le canto, ¿cierto? Un yo le canto significa, es una copla que yo hice que también va a ir en el EP, que es más bien básico, un poquito de bombo y voz cantada. Y bueno, yo le canto, yo le canto a millones de cosas, pero más bien me identifico en un solo punto que es el amor. El amor en ciertas formas, el amor propio, el amor entre familia, el amor entre pareja, el amor entre amantes, no sé, millones de cosas. Y yo me especifico en eso, por eso yo le canto a muchas cosas. Y por eso ese EP va a salir yo creo que antes de julio, ojalá, espero que todo salga bien. Y antes de eso espero lanzar otros singles que ya quiero empezar a grabar nuevamente, que también va un poquito en el tema de la balada pop, ¿cierto? Un poquito de folk, algunos arreglines por ahí de charanguito, de bombito, pero siempre yéndome por esa línea. En realidad no he tenido apoyo financiero, empresas, quizás porque tampoco he buscado, lo quiero hacer, lo quiero hacer porque yo creo que es muy difícil financiarme sola. Está complicado en realidad tener que trabajar solamente para poder grabar una canción, ¿cierto? Y bueno, una canción no cuesta poco, en realidad cuesta bastante y es mucho tiempo, entonces necesito gente, necesito empresas que me pudieran también apoyar con mi proyecto musical. O sea, quizás este año voy por eso, que alguien me haga una finanza, ¿cierto? Algunas empresas, ya sean públicas, probadas, quizás también postular a proyectos que también podría servirme. Es un poquito complicado ese tema, pero yo creo que sí puede funcionar. Y vamos a intentarlo, ojalá funcione, porque como digo, el tema de ser artista genera mucha plata, mucha plata. Y a la gente no se da cuenta de eso, no sabe en realidad. Entonces, es harto. Y bueno, esperemos que pase, pase, porque me sendría de muy buena ayuda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias Frontera Norte, por este espacio, siempre me dan este espacio para poder hablar, para mostrar mi música. Y yo siempre se los voy a agradecer, existen muy pocas redes que son así, y de verdad que se agradece un montón. Bueno, los dejo invitados, a todas las personas que me siguen, como también las personas que recién me están conociendo, a mis redes sociales como Cata Martínez, ¿cierto? Instagram, guión bajo, Cata Martínez, guión bajo, en Facebook estoy como Cata Martínez Music, ¿cierto? Y también en Spotify, en YouTube como Cata Martínez, también pueden buscar mi música, Tan Lejos, que es el último single que yo saqué, ¿cierto? Y ahí voy a estar, muchas gracias, un gran abrazo a todos. Y ahí voy a estar, muchas gracias, un gran abrazo a todos. Y ahí voy a estar, me estoy aquí, me estoy aquí, me estoy aquí, me estoy aquí, me estoy aquí. Gracias por ver el video.